Los árboles añejos pueden ser vistosos por su gran porte en la mayoría de los casos, pero deben ser supervisados y cuidados sistemáticamente para garantizar su permanencia. Por razones que tratan de establecerse esta mañana en el principal paseo público de la capital, como lo es la Plaza Independencia, se desprendió una rama de gran tamaño y peso que cayó sobre otro árbol de menor tamaño partiéndolo en dos. Este último, según se pudo apreciar, estaba casi hueco, teniendo en su interior un importante hormiguero. Parte de la rama de gran porte también cayó sobre la tradicional fuente que se encuentra en el lugar. Por suerte, la caída no generó daños a los habituales concurrentes al espacio público. Horas después, personal de espacios verdes de la Municipalidad Capitalina se hizo presente en el lugar y retiraron los restos. Una vez más, esta situación pone la alerta en el cuidado y conservación de las especies más antiguas para evitar así futuros inconvenientes que pudieran causar algunos heridos.